Estar con todos los chicos, la verdad es un orgullo, pasarla bien un buen rato, estar en la noche de fin de semana, todos juntos para que por lo menos crezca la amistad, algo así. Bueno, ¿te gusta Pornis? ¿Los habías visto alguna vez? No lo había visto, Ezequiel nos invitó, es una oportunidad que tenemos, yo también soy vecino acá de Merlo, así que bueno, acompañándolo a Ezequiel y a todos los chicos también. ¿Qué te parece que los chicos puedan venir, disfrutar del tejadito? ¿Habías venido alguna vez a alguno de los conciertos? Sí, sí, vine una vez cuando tocó Montaner, el año pasado me parece que había tocado y estuvo muy lindo y los chicos justo lo invitó Ezequiel, así que aprovecharon, vinieron y van a ver el show que está muy bueno. JJ, ¿cuántos kilos tenés que bajar? ¿Cuántos llevas bajado? Ya vengo bajado más de 60 kilos, ya 70 y pico, y feliz, feliz porque es una nueva vida, es un cambio total que tuve y ahora con los chicos vamos a disfrutar de ver a Gapornis, va a ser la primera vez que los voy a ver en vivo, así que acá de Zona Sur, somos los dos de Zona Sur, y bueno, acá vamos a disfrutar del show. ¿Antonera, te gustaba Gapornis? Sí, la verdad que sí, lo seguí bastante tiempo. ¿Ustedes se ayudan con la dieta, con lo que tienen que hacer? Sí, obvio, intentamos más entre todos, entre el grupo en general, ayudarnos con el tema de la dieta y la alimentación y los que saben más, ayuda a los que saben un poco menos o a los que por ahí no tienen tanta experiencia. ¿Cuántos kilos tenés que bajar? Me faltan 20 kilos para el primer alta, llevo bajados 20 y pico de kilos, ya mitad de camino, por decirlo de una manera, así que muy bien, por suerte, contenta. Bueno, yo ingresé también hace muy poquito, hace un mes, sí, al principio el tema de la exposición cuesta porque es adaptarse, ¿no? También, pero nada, estoy re contenta, re feliz y tengo un camino largo porque dije, recién arranco, así que tengo todavía 40 kilos para bajar, pero si se quiere, se puede, es así, uno siente que estás en el lugar indicado y además todo es más fácil, estás con chicos que tienen los mismos problemas que uno, entonces es más llevadero, ¿no? Eso. ¿Te gusta la banda? Sí, me gusta la banda, toca muchos temas que a mí me gustan, así que estoy re contenta también de estar acá. Yo entré al programa con Ezequiel, el mismo casting en vivo, nos hicimos amigos ahí en ese mismo día, como entramos juntos, hicimos todo juntos, somos los dos nuevos y yo me llevo muy bien con Ezequiel y la verdad que está bueno, está bueno. ¿Les gusta? ¿Los habías visto alguna vez? Agapones no, 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 lo escuchaba, sé que son buenos y primera vez que vengo a verlos. Bueno, entonces vinieron todos juntos a disfrutar. Sí, todos juntos a disfrutar el agapones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!